...entregar 3.000 soles a los 496 Luz de Madres. De toda la provincia. De toda provincia. Y eso lo vamos a entregar en el mes de junio. A ver, escúcheme. Para que vea... un poco para lo que dice Miguel. Tenemos que ganarnos a los comedores populares, a los programas sociales. Entonces, ya luego habrá una estrategia como es que yo llevo con ustedes, antes de julio, campaña, es entregar los cheques por cada distrito. Entonces, tenemos 116 comedores autogestionarios que son ya... Que vamos a implementar. Sí, que lo estamos implementando, esa parte. Pero les quiero decir cuál es la cosa. Estamos hablando de estrategia de campaña. O sea, por mi parte, como municipalidad, vamos a hacer campaña. ¿No? Vamos a entregar 3.000 soles a cada comedor para que ese dinero lo inviertan en implementar y mejorar su infraestructura. O sea, oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿cómo lo hacían los políticos? Va a depender de nosotros. Pero ellos se van a entregar la idea general. ¿Me entienden? O sea, vamos a llegar... Oye, el poco comentado de Miguel, ¿no? Y es que esta vez es clave. Vamos a llegar a las 496 comedores autogestionarios. Y le vamos a entregar dinero para que, con ese dinero, mejore su infraestructura. Dos. Vamos a llegar a todos los públicos. A todos los países públicos. O sea, que vamos a repartir cerca de 1.200 computadores. Ya eso es parte de la campaña. O sea, es parte de la campaña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estrategia de tener 1.000 jóvenes. 1.000 jóvenes. Y esos 1.000 jóvenes lo voy a manejar directamente yo. Muchas gracias.